¡Salud con leche de tigre! Es uno de los antojos más sabrosos del verano. Es algo rápido, fresco, que llena y aparte tiene sabor de puerto. Por su rapidez, frescura y sabor, se ha convertido en el preferido de millones de peruanos. Buenaza para la resaca, hermano. ¿Un bien levantamuerto? Sí, sí, de todas maneras. Está el cañón. La preparación al principio de la leche de tigre es como un ceviche, ¿no? Un pequeño ceviche, exacto, ¿no? Ahora hay una pregunta que quizás muchos se hagan en sus casas. ¿La leche de tigre lleva leche de verdad? Y con ustedes, acá está el famoso leche de tigre de predador, uno de los más picantes. ¿Picará, no picará? Vamos a comprobarlo. Está hecho a base de un ají cerezo, un ají nativo orgánico. Claro. Sea en vaso, plato o tazón, su sabor es tan especial como su versatilidad. Acá tenemos 40 variedades de leche de tigre. Para muchos, el más sorprendente, el de seco. Con su loche, su culantro. Esta mañana, el reporte es semanal. ¡Levanta muerta el tigre del Chubisqui! ¡Cálida, señor! ¡Marca Perú! Descubra y deleítese con las leches de tigres más novedosas de la capital. La ola de calor ha empezado. Para refugiarnos, un tigre llega a rugir bajo el verano. Para degustar este clásico, hemos llegado a un restaurante frente al mar, conocido como el Mirador de la Ribera. Este restaurante, el Mirador de la Ribera, nace en el 2007. Una trayectoria niña culinaria con mis padres. Bueno, nosotros aquí te brindamos más de 50 platos a la tarta. Todos preparados al momento, a la minuta. Y también damos una buena cerveza refrescante preparada con nosotros. Una cerveza fresanal. La mar a la Ribera. ¿Debido a qué? A la Ribera. Mira todo este panorama que nos brinda. Estamos frente al mar. Estamos privilegiadas, ¿no? Sí, tenemos una frente al puerto Chalacu. Desde su fundación hace más de 15 años, su plato bandera es aquella combinación perfecta de jugo de limón y pescado. La inigualable leche de tigre con chicharrón. La comida peruana es súper variada y cada sitio tiene su comida típica, ¿no? Y ceviche, pescado, leche de tigre, todo para la playita. Lo mejor. Buenazo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Magnolia. Magnolia, cuéntame. Disfrutando acá de un rico leche de tigre. Así es, del Mirador de la Riviera, mi amigo Érico, el mejor de Chucuito. Cuéntanos, ¿por qué tan rico su sabor, ah? Súper fresco todo. Bueno, estamos en el puerto. Los mejores insumos los tiene Érico. Una experiencia, ¿no? Digamos, gastronómica. Y acá está frente al mar. Tengo más de 10 años viniendo a Chucuito, no lo cambio por nada. Ni las playas de Miami tienen esta vista, se los he dicho siempre. Por su cercanía a la hermosa playa de la Punta, sus comensales pueden degustar de este manjar frente al mar. Una experiencia en mesa, que es un preparado en vivo, ¿no? Que llamamos la experiencia del Mirador. Y en este momento vamos a hacer una experiencia contigo. Una experiencia juntos, guau. Vamos a preparar una leche de tigre. ¿Te parece? ¿Por qué leche de tigre? Vamos a venir tú, ah? Vamos a prepararlo juntos. Perfecto. Pero cuéntame, ¿por qué la leche de tigre es tan importante aquí? La leche de tigre nace hace mucho tiempo de una experiencia de los padres. Entonces venimos preparando este platillo como bandera del restaurante, ¿no? Guau. Es un plato muy refrescante y bueno, mira, frente y refrescante frente al mar. Acá ya se ve una mesa de extraordinaria. Aquí tenemos un mesa en plaz de lo que podemos preparar, lo que preparamos en vivo, en mesa, ¿no? Con una previa cita. Lo vendemos en el Facebook, lo verás. Tenemos este tipo de experiencia al Mirador, se llama. Entonces no se diga más y vamos a preparar esta leche de tigre. Vamos a usar en esta oportunidad cuatro limones. La preparación al principio de la leche de tigre es como un ceviche, ¿no? Un pequeño ceviche, exacto, ¿no? Como lo veis, vamos a seguir removiendo. Ahora hay una pregunta que quizás muchos se hagan en sus casas. ¿La leche de tigre lleva leche de verdad? Lleva un poquito de leche. La puse al inicio, como verás, y no se corta como en otros casos, ¿verdad? Bueno, acá, a manos del chef, vamos a servir la leche de tigre, para que puedan ver primero todo el jugo. Con todo el calor vamos a servir ahí. Exacto, exacto, eso es lo que decía. Primero vamos a hacer los trojitos de pescado. Acá se ve. Acompañen la base del choclo. Con todo el ají. Por el ceviche y leche de tigre que no pica. No es, no es. No es, ¿no? No. A probar. Está bien, rápido, está bien. Es lo suficiente, ¿ah? ¿Sí? Está delicioso, tiene el picor exacto. No, mire. Y se siente pescado. Ya saben, vengan acá a Chucuito, al balneario de Chucuito del Callao, un balneario hermoso, ¿no? Estamos en la ribera, 433 Callao. Bruno, vamos a ir con otro clásico. ¿Me parece? Vamos a poner una leche pantera. También llamado ceviche negro, por el color de su principal componente, las conchas de mar. Negra, como los momentos críticos de la pandemia. Y hoy por hoy, a todos los empresarios nos golpeó. Y hoy por hoy, pues, estamos resurgiendo, ¿no? Este elixir de nuestra gastronomía se ha convertido en la segunda leche de tigre más conocida. Pero así como la amplia fauna que habita en nuestro mar, así la leche de tigre también goza de mucha variedad. Y ahora vamos a buscar salud. Así, llegamos a la cuadra 7 del Girón San Martín en Magdalena para probar la sazón del tigre y su leche. Acá tenemos 40 variedades de leche de tigre, Bruno. ¿40 variedades? Así es, de las tres regiones del Perú, costa, sierra y selva. Tenemos ají comerciales como ají orgánicos y nativos. Como tú estás viendo acá, preparamos todo fresco al momento. Acá la señorita Marjorie se está dedicando a preparar una leche de tigre depredador. ¿Depredador? ¿Qué es depredador? Que si te pique, te pique, ¿verdad? De todas maneras. Y tenemos uno de los más picantes ahí. Es el depredador de un ají cerezo de chiclayo. Ahí lo vemos que lo preparan al momento. Y bueno, digámoslo bien también frente al público, ¿no? Los comentales igual. Mira, y por favor, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una mesa de siete variedades de leche de tigre. Entre ellos tenemos el criollo, un salteado de tres ají. Tenemos el rocoto, el pimiento y el ají amarillo. Y acá tenemos el seco. ¿El seco? ¿Una leche de tigre? Así, igual que la comida norteña con su loche, su espinaca, todo, llevada a una leche de tigre, ¿no? Desde creaciones sorprendentes como la leche de tigre a la huancaina, hasta regionales como la de ají charapita. Este restaurante combina los ajíes peruanos para ofrecer todo un viaje culinario. Nosotros somos los promotores del Día Nacional de la Leche de Tigre, que se celebra el primer domingo de febrero. ¿Cómo surge todo este viaje? Bueno, y ahora te vamos a mostrar una leche de tigre depredador. Surge debido a que tenemos 350 variedades de ajíes en el Perú. Y queremos fomentar el consumo de los ajíes nativos y orgánicos, como los chayaururos, los ayuyos, los miscuchos, ¿no? También los mocheros. Acá hay algunos de ellos, ¿no? Claro, este es un ají cerezo. También es un ajíes nativos y orgánicos que nos traen del norte del Perú. Y como sé, esa casa, el famoso leche de tigre depredador, uno de los más picaros. ¿Picará, no picará? Vamos a comprobarlo. A ver. Está hecho a base de un ají cerezo, un ají nativo orgánico. Claro. Sí pica, sí pica. Sí piqué. De padre chalaco y madre cusqueña, para el chef Jesús Aguilar, el potencial de la leche de tigre está en la frescura de sus productos. Usted va a ser el tigre acá del Perú, ¿no? El tigre y su leche, ¿no? Bueno, sí. Y queremos agradecer también en esta oportunidad a la Universidad Agraria, que también nos apoya con estos tipos de ajíes, ¿no? Que son muy, muy deliciosos, ¿no? Y tienen bastante sabor y aroma cada uno. ¡Salud con leche de tigre! Pueden existir muchas, pero hay algo que jamás cambiará. La capacidad de encontrarla, casi en cualquier lugar. Leche de tigre. Los invito a todos que vengan acá a la playa de Venecia a disfrutar del verano. ¿Y del buen sazón de la leche de tigre? Del buen sazón de la leche de tigre. A ver, muéstrenos, por favor, qué ingredientes tiene, qué lleva, qué trae. Esto es a base de pota. ¿De pota? Y de su chilcanito, como siempre. A ver, ¿cuál es el secretito para que salga súper rico una leche de tigre? Ponele bastante amor. Ah, y picantito también, porque ahí veo harto rocotito. Obviamente, exactamente. A ver, esos rocotitos. El rocotito, bueno, ya se acaba. Eso fue lo que más se vendió el rocotito. Ah, todos piden repeticuado el rocotito. Exactamente. Disfruten. Sabor, textura y color. La leche de tigre vuelve para hacerlo rugir en este caluroso verano. Sabor, textura y color. CC por Antarctica Films Argentina